Hola, me llamo Montserrat Sirera. Soy de Cornellà. Hace tres años vine a vivir a las Islas Mauricio. Montse, cuéntanos a qué te dedicas en la isla. Aquí soy la encargada de este hotel, de todo el personal, tanto de limpieza como de hostelería. Montse, cuéntanos, ¿es segura la isla? Lo que ocurre en la isla es que hay un gran índice de mortalidad por lo mal de coco. Mira, lo pone bien, un chute de coco, patapam. Es que los corales joden. Bueno, pues ya lo ves. Palmeras, agua y todo lo que pueda tener una isla. Yo aquí he llorado mucho por un desamor. Lo he llorado todo. Dicho por médicos, había llorado tanto que se me ha secado el lagrimal. Ya lo dicen, ¿no? El corazón se cura, pero el ojo no. Me gustaría decir algo para mi vecindario de Cornellà. ¡Besos, Cornellà! ¡Besos a Cornellà!